XRP está diseñado para superar los 1000 dólares. Vamos a ver en este nuevo vídeo información muy importante para que captéis conmigo la utilidad del token, el token XRP que podrá alcanzar valores por encima de los 1000 dólares con tan solamente acoger el 10% del volumen de la red SWIFT. La red SWIFT, la mensajería SWIFT que es la que conecta actualmente a todos los bancos internacionalmente y que además utiliza al dólar estadounidense como moneda intermediaria, como moneda reserva, ¿de acuerdo? Entonces, XRP es capaz de sustituir al dólar estadounidense con su papel de moneda intermediaria y utilizarse el token XRP como moneda puente para los pagos transfronterizos. Entonces, vamos a ver todos los detalles en este nuevo vídeo. La verdad es que el 10% de la red SWIFT no es nada imposible teniendo en cuenta que Ripple ya tiene una red de bancos muy extendida, muy grande, la red que se puede agrandar mucho más, pero ya Ripple cuenta con muchas instituciones bancarias que se encuentran interesadas en trabajar con el token XRP. Y el 10% es un porcentaje mínimo en esas transferencias. Con tan solamente el 10% del volumen SWIFT podremos lograr los 1000 dólares o más. Aquí tenemos los detalles, fijaros. Bueno, aquí nos pone un poco en situación sobre el sistema anticuado SWIFT que tarda entre 3 a 5 días hábiles para ejecutar una transferencia transfronteriza, mientras que nos dice que XRP lo puede hacer en tan solamente 4 segundos, ¿vale? Y más abajo nos dice, en segundo lugar, Amelie, que es una influencer de XRP en X, dice, señala fallos del sistema como prueba de la vulnerabilidad de SWIFT. Es verdad que SWIFT se ha caído, XRP no se ha caído. De hecho, SWIFT hace nada, hace 4 días, el día 18, el día 19, tuvo caída en Reino Unido y en Europa. Bueno, tuvo varias caídas, SWIFT, mientras que XRP, XRP Ledger, que es el libro mayor, nunca se ha caído desde el año 2012. Nunca hemos tenido un fallo. Entonces, más seguridad que le das a una institución para que trabaje contigo. Ya no es por costo, por el tiempo, sino también por la seguridad que le das a una institución para que trabaje contigo. Más cosas. Luego nos habla también sobre la naturaleza descentralizada de XRP. Dice, no se veía afectada por este incidente, lo que demuestra la resistencia y la confiabilidad de la tecnología subyacente de XRP y la convierte en la mejor opción para los pagos transfronterizos. Basándose en estos puntos, Amelie predice que XRP acabará sustituyendo a SWIFT. Bueno, con el tiempo, esto va a tomar tiempo. Pero sí que es cierto que al principio, ahora en el año 2025 y parte de este año, 2024, en la recta final, ya cuando veamos que hay regulación, porque daros cuenta de que para modernizar los pagos no es de un día para otro. De acuerdo, necesitamos un marco regulatorio, que es en lo que están trabajando ahora los países. Una vez que construyamos esa regulación, que va a ser a nivel global, para que los bancos puedan operar a nivel internacional en los pagos, cuando tengamos esa regulación, XRP, a partir de ya, a partir de finales de este año, para el 2025, empezará a procesar pagos transfronterizos mediante la cadena de bloques. Lo cual, con que cojamos el 10% ya estaríamos construyendo ese precio. ¿Por qué ahora mismo XRP no logra ese precio? Porque primero, hay una demanda y segundo, no existe regulación actual, ¿vale? Para que los bancos puedan tener esa certeza, esa seguridad de operar mediante criptoactivos como medio de pago. Amelie, fijaros, dice, además, sugiere que captar incluso un modesto 10% de la cuota de mercado de SWIFT, podría dar lugar a un aumento significativo del precio de XRP, que podría superar los 1.000 dólares por token. Y cuando estamos diciendo 1.000 dólares, aún así sigue siendo un precio, que ahora mismo es una locura, porque vale el token 50 centavos, 60 centavos de dólar, que llega a los 1.000, ya es una locura. Pero aún así, si vosotros habéis estado atentos a toda la información que nos han ido lanzando los insiders de Ripple, los Riddlers, si hemos ido viendo toda la información que hemos ido captando del FMI, del FMI, del Foro Económico Mundial, del Banco Internacional de Pagos, sabemos que los 1.000 dólares sigue siendo un valor, no el requerido o el mínimo, por así decirlo, para que los bancos trabajen con el token XRP. Se necesita aumentar mucho más el precio para que sea eficiente. Cuanto más alto sea el valor del token XRP, más eficiente y, por lo tanto, poder lograr una mayor eficiencia, entonces los bancos van a querer trabajar contigo, porque tú eres un token eficiente, ofreces una infraestructura eficiente. ¿De acuerdo? Cuanta más eficiencia, mejor. De esa manera, los bancos aprovechan el token XRP al máximo y podemos lograr, bueno, pues captar una mayor atención de los bancos, una mayor interoperabilidad. Aquí nos vuelve a destacar la resolución de demanda, mayor adopción, asociaciones comerciales a gran escala. Bueno, para mí el objetivo principal de XRP, más allá de los bancos, es que sea utilizado por toda la población, ¿vale? Creo que somos ya más de 10.000 millones de personas. Pues todo el mundo, todo el mundo tendría que estar utilizando el token XRP para que el precio del token no logre cifras elevadas. Obviamente, no a uso cotidiano, ¿por qué? Porque XRP trabaja con bancos, pero claro, estamos hablando de que diariamente se procesan millones de transacciones, ya sean nacionales o internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo Ripple es, bueno, pues facilitar esas transacciones que se puedan realizar sin ningún tipo de problemas y nosotros obtenemos toda la infraestructura para realizarlo, sobre todo en los pagos internacionales. Luego ya los nacionales, tenemos otra solución que es el token XLM. Esto es muy importante que los separemos bien. También tenemos XRP para los pagos bancarios y luego XLM para los pagos no bancarios, pagos domésticos, ¿de acuerdo? Pagos nacionales. Entonces, bueno, pues XLM también es el otro token que yo por lo menos tendría mucho en mi vista, en mis ojos, porque tiene un potencial brutal y que puede el día de mañana explotar perfectamente, al igual que puede explotar el token XRP y que el precio que estamos viendo ahora mismo, mientras que el precio de XRP esté por debajo del dólar, vamos, yo por lo menos lo veo muy infravalorado, o sea, muy barato, no puede ser barato el token XRP, tiene que tener un valor alto para que las instituciones puedan trabajar con el token XRP. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!